Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Hola pingunitos y pingunitas, ¿cómo estamos? Espero que todos se hacemos muy bien, el día de hoy estoy con... Hola, con Ale Madre mía, una vez más estamos con Ale el día de hoy chicos, chicos, el día de hoy adivinen a dónde volvemos, adivinale, adivina, adivina Y a las carreras Madre mía, el día de hoy venimos a carreras de supercoches, número... adivina qué número Ale, adivina qué número 10 No, no, casi, 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 ¿cuál, cuál, cuál? Casi, sí, con, con, con... ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí! Sí Estamos en supercoches, número 2 Así que ya saben cómo funciona esto, vamos a empezar ¡Ahora! Ale, ven, 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 vamos por el arco, vamos por el arco Lo tengo yo, compañero No, 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 lo tengo yo, compañero, ven, ven, ven Ale, Ale, estoy preparado, ven, 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 ven A ver, le voy a dar a la una, a la dos, a la dos, a la dos, a la tres ¡Amarillo! ¿Pero por qué me cayó el amarillo? Si tú dices amarillo y me cayó amarillo, ¿por qué? ¿Qué trampas? Porque yo soy mago ¡Hala! A ver, ¿qué hay acá? Una, dos ¡Los tres! ¡Hala! Mira esto, compañero Es un coche que se ve bastante bonito, mira, 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 mira ¡Ah, no, es muy feo! Mira, lo voy a poner aquí, ese es el primero mío ¡Vamos, vamos, vaso, vaso, ven, ven, ven! Ven, 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 vaso, vaso, toma, 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 toma A ver, ¿qué te sale? A ver, ¿qué te sale, compañero? ¿Qué pasa? ¿Le salió nada? Bueno A ver ¡El rojo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! A ver, ¿qué hay en el rojo? ¿Qué hay en el rojo? ¿Qué hay en el rojo? A ver, a ver, a ver ¡Toma! A ver ¡Hala! Lo que me acabo de tocar ¿Qué te acaba de tocar, compañero? Un asquito, ven, mira A ver, a ver, a ver, a ver, ponlo, ponlo, ponlo Con chif, con chif ¡Hala! ¿Cómo que asco? ¿Cómo que esto? Aquí está, aunque está muy lindo, está más lindo que el tuyo De hecho, está muy lindo Bueno, los dos se hacen competencia Ven, ven, ven ¡Voy, voy, 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 voy yo! A ver, a ver, a ver, a ver Te voy a enseñar que es un rojo de verdad ¡Verdad y azul! ¡Verde y azul! ¡Azul! ¡Como te digo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, a ver! ¡Pero! ¡Juá! ¡Toma! A ver, a ver, ¿qué hay aquí en el azul? ¡Guaya! ¡Mira! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Mira eso, compañero! Igual que el otro coche ¡Hala! ¡El mismo color, compañero! ¡Mira eso, tan bonito! A ver, vas tú ¿Te vas a dar cuenta de algo? ¿Qué? Y ya perdí ¡Guaya, ya, ya me di cuenta! ¡Es mentira! ¡Voy a ganar, voy a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver qué te toca, a ver qué te toca ¡Verde! ¡Verde! ¡Corre! ¡A ver! ¡Verderuta, sí! ¿Qué pasa, que no le das al verde? ¡Verde! ¡Ahí está! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Espérate! Voy a quitar los coches porque me está andola Espera Ya somos dos Me está andola, ahora sí, ahorita nos ponemos A ver ¿Qué te sale? ¡Ah! ¡Me tocó! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, no! ¡Madre mía! ¿Qué te tocó, compañero? ¿Qué te toca? ¡Ay, está nubiendo! ¡Me tocó esto, mira! A ver, ponlo, 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 ponlo ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Ya perdiste! Pongamos los dos coches y tú vas a decidir ¿Cuál de los dos borrarme? Bueno, pues eso ya está como obvio No pues te voy a borrar A ver, primero borra el que tú quieras Y ahorita yo te borro el tuyo, ven, ven, ven ¡Me desapareció! ¿Cómo que desapareció? Lo tienes en la mano, dale la Q, dale la Q ¡Dámelo, dámelo! A ver, yo lo pongo ¡Ay, qué niño rata! Tenía que ser niño rata, ahí está A ver, yo te voy a botar Bueno, es... Obviamente, este, compañero ¡Ah, sí! Sí, sí, sí No lo hagas ¡No! Bueno, es más que un ¡No! Alguien se va a pedir ¡Ay, mira, qué tromposo! Ah, bueno, tíralo primero A ver No, no, no A ver, a ver ¡Oh! Ok ¡Pues el tuyo también se va! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estamos a paz! ¡Vamos a la otra ronda! Ven, 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 ven ¡Vamos, vamos! A ver, voy yo, voy yo, voy yo ¡A ver, voy yo, voy yo! ¡No! Sí, vas tú ¡Ay, me llevo, me llevo! ¡Ale, ale! A ver, ¿cuál me sale primero, compañero? ¡Ale, ale, ale! ¡La segunda ronda preparada para perder! ¡Azul! ¡Ay, sí! ¡Azul, azul! ¡Ay, sí! ¡Preparado para perder! ¡Preparado para perder! ¡Ya eres tú! ¡Nada, llena, llena! ¡Nada, a ver, a ver, a ver qué sale! ¡Uno, dos, tres! ¡Madre mía, compañero! ¡Ay, la madre que te salió! ¡Mira esto! ¡Lo alcanzas a ver tus ojos de perdedor! ¡Es un buen coñerito! ¡Ah, sí, hijo de... ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡A ver, a ver qué te salió, a ver qué te salió, a ver qué te salió! ¡Mira, rojo, verde y amarillo! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Amarillo! ¡Te salió rojo! ¡¿Qué pasa?! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡¿Por qué lo pones acá?! ¡A ver! ¡Amarillo! ¡Ah, no! ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, tontita! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos a ver qué te sale, compañero! ¡Aquí no dices que me acabo de salir! ¡No, no, no, no sé! ¿Qué te salió? ¡Un nuevo carro, pero negro! ¡No me lo puedo creer! ¡No, esto no! ¡No, no, no! ¡A ver, ves tú, vas tú! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡A ver, yo sí le voy a dar a él! ¡Verde, compañero! ¡Uy, sí, sí! ¡Cayó verde, cayó verde! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Madre mía, mira esto, compañero! ¡Qué te cae de salir! ¡No sé qué es, pero se ve que es un deportivo muy bueno, mejor que los tuyos! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Mir, mejor que el marido! ¡Pero te queda el amarillo! ¡El amarillo puede ser o muy bueno o muy malo, compañero! ¡A ver! ¡Pero cae de la! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Tú qué crees que te va a tocar, Ale? ¿Tú qué crees? ¡Ay, me va a tocar un supercarro! ¡Yo pienso que te va a tocar un carrito de... ¡Venga, me va a tocar un avión! ¡Uy, me tocó un avión! ¡Un avión! ¡A ver! ¡Ya me ganaste! ¡Ya me ganaste! ¡Ven, vamos a seleccionar los coches! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero, espera, espera! ¡Ah, que no puedo quitar mi carro! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡A ver, pon tus dos coches primero! ¡Yo elijo cuál borrar, ¿vale? ¡Me tocó este, me tocó esta! ¡Espérate, este rojo no te tocó! ¡Equita este rojo, por favor! ¡Es el mismo, es el mismo! ¡No, igual! ¡No, pero negro! ¡Ah, bueno! Voy a votar, a ver, te voy a hacer un favor. Quiero que una carrera sea épica y otra carrera sea mala, ¿vale? ¡Te voy a borrar el carro malo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahora mira mis dos coches! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver! ¿Este? ¡Acabaste de hacer un favor, eh! ¡Y este! ¡A ver, Juan! ¡Ok, es que los dos carros van a ser súper buenos! ¡De hecho, es que los dos son muy buenos! ¡Pero creo que es el mejor! ¡Qué horror es este! ¡Madre mía, compañero! ¡Qué muy buena decisión que ha hecho! ¡Vótalo! ¡Ahí está! ¡Qué muy buena decisión que has tenido! ¡Ahora sí! ¡Estamos preparados para la carrera! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a seleccionar las posiciones! ¡Que creo que están aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, mi donata! ¡Ah, perdón! ¡A ver! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡A ver, a ti, a ti, a ti! ¡A atrás de último! ¡Madre mía! ¡A ti que te toca! ¡A eso! ¡A último primero! ¡Ay, ¿por qué otra vez adelante de primero como siempre? ¡Ok, Ale! ¡Empezamos! ¡Ale! ¿Estás preparado para... ¿Preparado para perder? ¡Ay, sí, eso te digo yo, compañero! ¿Estás preparado para perder? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no estoy listo para ganar! ¡Ok, uno, dos, tres! ¡Vámonos, compañero! ¡Hasta luego, Pepito! ¡El que se salga pierde! ¡Hasta luego, Pepito! ¡Mira quién te está ganando! ¡No! ¿Qué haces? ¡El que se salga de la partida pierde! ¡Así que tienes que saber frenar, compañero! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Me gané! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Quítate! ¡Que nos estancamos! ¡Me atravesaste! ¡Adiós! ¡Me atravesaste! ¡Me atravesaste! ¡Aceleración! ¡Chao! ¡Te toca andar suave en esta pista! ¡No! 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 ¡Aquí los atravesé! ¡Cuidado! ¡Aquí hay que saltar! ¡Aquí hay que saltar! ¡Aquí es burro! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esa curva que está bastante fuerte! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Timo! ¡Te quedaste como que atrás un poquito! ¡Ale! ¡Estás bugeado atrás! ¡Estás bugeado! ¡Estás bugeado! ¡Estás bugeado! ¡Ale! ¡No! 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 ¡Creo que tienes que comprar un paquete de internet! ¡Me parece! ¡No! 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 ¡No tuve! ¿Dónde estás? ¡Que aquí está! ¡Apenas! ¡Mira! ¡Apenas me acabas de pasar! ¡Ris! ¡Tú te quedaste quieto! ¡Ris! ¡Recién me acabas de pasar! ¡Mira! ¡Tú! ¡Ya voy adelante tuyo! ¡Ya está en la pesta! 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 ¡¿Cómo? ¿Cómo que? ¡¿Cómo que fuera que yo sea al lado tuyo? ¡Mira que vas adelante mío! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Oye! ¡Estás prendiendo la calle! ¡Te metiste en agua! ¡Tú estás prendiendo la calle en llamas! ¡Pero que tú vas con fuego! ¿Por qué vas con fuego? ¡Tú! 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 ¡Pero que yo! ¿Qué? 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 ¡Me vas a bailar! ¡Que te caes! ¡Me vas a bailar! ¡No! 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 ¡Es extraño! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Qué tramposo! Me acabas de ganar a la madre mía, compañero! ¡Qué tramposo que es! ¡Otra carrera! ¡Ale! ¿Estás preparado para perder esta carrera? ¡No! ¡No! ¡Tú vas a volver a perder! ¡Ay sí! ¿Tú crees que te saliste con la tuya en la carrera anterior? ¡Pero eso lo vas a perder, compañero! ¡Pero mira mi coche! ¡Pero tú tienes un Lamborghini y yo tengo un Porsche! ¡Oh, eso rimó! ¡Ah, ya ves! ¡Ok, dale tú de la punta regresiva! ¡Des! 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 ¡Uno! ¡Ya vamos! ¿Qué te pasa? ¡Mira cómo te gana! ¡Mira, mira, que te adelanto a la primera, compañero! ¡No, no, no! ¡Ya perdiste! ¡Espero que tu coche no se vuelva a buggear, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pero por qué siempre nos buggeamos en el mismo lugar? ¿Qué te dices? ¡Ah, no! ¡Pero porque eres malo, eres malo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que te has estrellado! ¡Que vas de... que vas en reversa! ¡Vas estrellado! ¡Que vas en reversa! ¡No, me estrellé! ¡Que vas fuera del mapa! ¿Qué es esto? ¡No haces trampa! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, tú vas atrás! ¡No! ¡Yo te paso, compañero! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en Disney! ¡Acabaste de hacer trampa! ¡Acabaste de hacer trampa! ¡Uy, casi me salgo! ¿Cómo que trampa? ¡Que tú vas... ¡Acabaste de hacer trampa! ¡Que yo voy en toda la pista! ¡Tú vas atrás prendido fuego! ¡Tú vas en reversa! ¡¿Qué es esto?! ¡Que yo voy bien! ¡Que yo voy bien! ¡Mira, tú vas allá atrás mío! ¡Ahí va! ¡Ahí viene esto! ¡Ahí viene esto! ¡Agua! ¡Cuidado con la agua tóxica! ¡No, no, no, no! ¡Casi lo toco, casi lo toco! ¡Si toques otra agua tóxica! ¡No, no, no, no! ¡No, no, mira! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo te derroto, compañero! ¡Que te paso, cuidado! ¡Que te paso! ¡No, no, no! ¡Que te paso! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Que te caigas, cabrón! ¡Vámonos, compañero! ¡No, eso es trampa! ¡Eso es trampa otra de la carrera! ¡No, no, 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 no! ¡Ok! ¡Tú me has ganado una! ¡Yo te he ganado otra! ¡Eso nos hace empate! ¡Así que pegueritas o pegueritas! ¡Dejan muchos likes y comentar! ¡Y suscribirse y activar la campanita! ¡Obviamente! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau!